Ganes o pierdas, siempre sigo tus colores Soy un fiel seguidor de tus aciertos y de errores Como olvidar al bofo haciendo los goles Nosotros en la tribuna, siempre de espectadores No puedo olvidar en el Jalisco el gran telón En la oportunidad que tuve de verte campeón Ahorrando mi dinero para comprar tu playera La primera vez que fui al estadio y me sorprendieran Por Osvaldo compré guantes y me convertí en portero Salcido me enseñó que la humildad es primero Y este bravo que tú jamás te debes rendir Con la playera de Chivas siempre me quería vestir El golazo de Reynoso casi desde media cancha Y siempre que perdías buscaba la revancha La primera vez que te visité en Verde Valle Recibí tu firma, excelente detalle Los golazos de Ramón Morales de tiro de castigo De los buenos momentos yo siempre fui testigo Nunca abandono porque yo siempre te sigo Y sabes que aquí tienes a tu fiel amigo Año tras año cantando dale rebaño En las buenas y en las malas yo siempre te acompaño Sabes, yo no voy a abandonar Porque soy Chivas de corazón siempre hasta el final Ganes o pierdas hoy de Chivas para siempre Por recuerdos y el orgullo que siempre estarán en mente Si ganan te la pones y pierdes no te la quites Los villamelones hacen que yo me vomite Ganes o pierdas hoy de Chivas para siempre Por recuerdos y el orgullo que siempre estarán en mente Si ganan te la pones y pierdes no te la quites Los villamelones hacen que yo me vomite